El video Las marimitas de ambos, de hecho La de Nicolás y de Chamorro Buscando una señal Dejando nuestros problemas pasar Veo cargando mi costal Sin prisa por lo que puede pasar Pues al final El río vuelve al mar Y esta tierra vamos a alcanzar Y olvidar Nuestra vida queda atrás Se mezclan nuestros astros Solo quedan ideas en el aire Y encontrar conexión espiritual Se mezclan nuestros brazos Solo con fuerza sobrenaturales Somos los secretos escondidos Somos equilibrio en el camino Somos más que luz Somos destino Somos la conciencia civil Somos los secretos escondidos Somos los secretos escondidos Somos equilibrio en el camino Somos más que luz Somos destino Somos la conciencia sideral Y vengo Y vengo Cargando mi costal Sin prisa por lo que puede pasar Pues al final Pues al final El río vuelve al mar Y esta tierra vamos a alcanzar Los secretos escondidos Somos los secretos escondidos Somos mientras enseñaron Somos los secretos escondidos Somos más que luz Como destino Somos la conciencia civil Somos los secretos escondidos, somos equilibrados en el camino Somos más que luz, somos vestidos, somos la conciencia sideral Somos los secretos escondidos, somos equilibrados en el camino Somos más que luz, somos destino, somos la conciencia sideral Somos más que luz, somos la conciencia sideral